qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blest y esto es alguien a isolation y lo habíamos dejado en el punto en el que la criatura nos había hecho la puñetera vida imposible vale nos mató varias veces y joder joder me pegué varios sustos gordos yo espero que se relaje un poquito el puto alguien de mierda porque no vea la que me dio he estado pensando vale raro en mí pensar pero bueno también pienso algunas veces y es que he tenido muchos problemas con los androides vale con los robots y pie y digo hostias y si en vez de utilizar balas como un gilipollas porque necesitan cuatro balas para matar 45 balas para matarlos y no todas se aciertan vale porque el revólver tiene tiene mucha dispersión de bala no sé por qué porque no utilizo mejor las granadas de pulso electromagnético porque eso fríe todos los circuitos vale o sea todos los circuitos eléctricos eso los revienta y los robots son son circuitos vale o sea que que lo tendré que probar vale si me encuentro con algún alguien por aquí guía alguien con algún android si me encuentro con algún robot lo reviento vale bueno voy a intentar reventarlo este conducto por aquí por aquí tiene que haber algo digo yo esto va a estar bastante jodido vale hay algo aquí joder es que va dando vueltas por todos lados el bicho este vale si voy lentito agachadito y sin hacer ruido me verá el hijo puta coño tu puta madre cago en tu muerto coño este la palma fijo este le va a salir ahora el alien por ahí y lo va a reventar verá lo sabía es que lo sabía vamos mira 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 vale 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 tengo que coger hacia la derecha y recto vale elevador 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 ahora me mandará a otro sitio verás vale 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 adiós pringao vaya tela vaya tela yo espero que no estén los vale 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 O sea, como se llamaban los face leakers Los follacaras, vale, como se llamaban eso Fuck face Espera, voy a guardar aquí Vale, sí, sobreescribimos Tengo que estar pendiente, vale, de la cámara Porque Hace dos vídeos la cámara me petó Y Hostia, aquí un montón de cadáveres, eh Me petó y tuve que quitar O sea, poner el sonido pero quitar la cámara, vale Abre esto para esconderme Pensaba que había luz aquí Vale, está lejos Bueno, lejos Relativamente lejos, vale Puerta cerrada, a ver Venga a la nada, vale Joder, que estrés Hostia, espérate un momento Espérate un momento Espérate Espérate Antes de que me salte este en el pescuezo Mirad la vida que tengo, vale Vale, cuál era para Ah, vale La R Coño, que tenían ahí menos de vida Ya vamos a ponerlo No, coño Revolve, vale Ah, no, espérate No, no, no No, no Emisor de sonido, vale Coño Le cuesta, eh Le cuesta ahí ¿Esto qué es? Oh, porra eléctrica Se había quedado pegada con la electricidad Vale, muy bien Vale, por aquí no hay más nada, ¿no? Este juego me pone súper tenso Pero súper tenso, vamos Ahí tengo que restablecer la corriente Ah, vale Es aquí, es aquí, vale Esto se ha abierto, ¿no? Y aquí supongo que tendré que hacer algo Con esto, ¿no? Digo yo Vale, no puedo cerrar la puerta ¿En serio? Ahora, vale Terminal de acceso La Sebastolink Unidad del cilindro de hidrógeno Usa y no encontrada No se puede acceder a la cámara refrigerante Debido a las extremas temperaturas Vale Urgente investigación Tenemos que hablar, ¿vale? Vale, esto... Nada Vale Vale, hay un problema con la refrigeración Hay un problema con la refrigeración Porque está estropeada Y hace un huevo de frío dentro, ¿vale? No viene mal Para los cadáveres Pero bueno A ver, ¿esto qué es? Nada, una no... ¡Ey, ey, ey! Ah, no, coño, ¿qué es esto? Todos los pacientes en tránsito Deberán facilitar Su número de tripulante Y su registro de atracción Vale, creo que me hace falta Esto, a ver Nada, vale Vale, ¿qué tengo que hacer ahora, tío? A ver Busca un botiquín en San Cristóbal Y vuelve a la estación de tránsito Vale, pero... Pero esta no es la misión De ahora que tengo que hacer A ver Se encuentra un botiquín Por aquí Vale Pero es que están cerradas Las vestes Y no puedo pasar, ¿eh? ¡Eh! ¡Tu puta madre, coño! Me creía que alguien estaba ahí Vale Entonces Tengo que buscar por aquí A ver Revisarlo todo muy bien ¿Vale? Mantén pulsada para esconderte Vale 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 Tiene que haber algo por ahí Vale Esto no puedo abrirlo Está aquí arriba El hijo puta Puede bajar, ¿eh? Puede bajar Porque Hay Hay escotillas, ¿vale? O sea Hay conductos abiertos Por aquí Esto tiene aquí Una cruz Pero Vale Me habré equivocado yo, ¿no? ¿De ascensor o qué? ¿O no? Me he equivocado yo De ascensor Porque había otro al lado, ¿eh? Bueno Voy a ir al de al lado Y si no volveré a este Pero Desconcertado me hallo Vale Vale Aquí Usar la tarjeta de acceso Vale Puedo usarla aquí Voy a usar A ver Puedo usar aquí Vale Este no Este no A ver Restablecer la corriente Vale Tengo que ir para acá Usar la llave aquí Restablecer la corriente E ir para abajo Vale Vale, espérate No Yo necesito Ponerme esto Coño A ver No A ver ¿Puedo equiparme esto? Vale Ahora sí Esto me sirvió de mucho Para el alien ¿Vale? Para distraerlo Aquí parece que hay Esto no es No funciona Un sensor Buscar Muy bien A ver ¿Qué pone aquí? Vale Vale Esto no es Aquí He visto aquí Algo de usar Usar Vale Open Closet Vale Ah, vale Es para el cagabero Pero, joder Debería estar aquí Dentro el botón No fuera ¿Qué mierda De diseño es ese? Joder Estoy acojonado ¿Eh? Vale Vale Usar Se abre esto Vale Esta es la zona Vale Vale De momento No veo Botiquín ¿Vale? Reprogramación De acceso A ver Vamos a ver Si puedo Purificación Del aire Sistema De alarmas No, está bien Está bien ¿Vale? No No voy a darle A nada Porque las alarmas Atraen Al bicharraco Este ¿Vale? Al alien Esto también Es nuevo ¿No? Vale Esto se puede Entrar por aquí Este también Se puede Pasar por aquí ¿Vale? Voy Vale Tengo que ir Más lentito ¿Vale? Más lento A ver Aquí ¿Qué hay? Etanol Lo tengo Al máximo Voy a Agacharme Aquí Un segundo A ver Si puedo A ver De esto No puedo No puedo Crear Más De esto Bombas De humo Si puedo Crear ¿Vale? ¿Vale? Granada Secadora Mina Pen Esto es lo que yo decía ¿Vale? Bomba casera Tampoco puedo crearla Vale Ya lo tengo todo al máximo ¿No? Y ahora cojo Etanol Muy bien Pero Hostia ¿Yo dónde coño Me estoy Tiro Uh Ah vale ¿Aquí dónde estaba yo? Vale 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 Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vale Ya sé dónde estoy Tengo que ir aquí Vale Vale Tengo que coger el ascensor Si o si Vale Si me marca el ascensor Si o si Bueno Pues nada Pues Ha estado bastante bien ¿Vale? He cogido Más loot Lo que yo no entiendo Es La Uy coño Estoy aquí pegando la boca al micro Como un gilipollas Lo que yo no entiendo Es La La linterna ¿Vale? A ver Vamos a darle a la L Vale Ahora sí Encuentra un botiquín Vale Vamos a guardar la partida Porque ya que Hemos avanzado un poquito En loot Perfecto ¡Cállate! Ya con tu puta madre Cállate Puerta cerrada Tengo que restablecer La corriente Pero es que Joder Pero como coño Entro ahí Vale Lo siento Cadáveres Pero tengo que pasar por encima ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo coño Restablezco la corriente? ¿Vale? 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 Vale Vamos a intentar Otra vez Terminar El Dax Eso eh Porque No sé Si es aquí O no No me deja No me deja No me deja No me deja Activar Activar el refrigerante Me cago en sus muertos Me cago en su puta madre Vamos Que es por aquí Había que activar esto Joder Que estoy tonto Todos los pacientes En tránsito Deberán facilitar Su número de tripulante Y su registro De atraque Está aquí arriba El cabrón Está aquí arriba El hijo puta Vale Esto lo tengo que coger ¿Vale? Y tengo que activar El otro Y cuando activemos El otro Ya podremos pasar ¿Vale? Joder La que hay Elía aquí Tu puta madre No me saltes ahora En teoría No me tendría Que saltar ¿Vale? A no ser que sea Específico Del juego Coño Joder 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 Que lo tengo Ahí al lado Joder Que lo tengo Ahí al lado Que hago en su puta Madre Vamos Vale A ver Ya puedo pasar Por ahí Vale Que hago en su muerto Coño Puto alien Tío Me va pisando Siempre los talones ¿Vale? Es Una puta Ansia Vale Yo porque A ver Aquí tendría que haber Vale Ahí está esto Será para restablecer La corriente Digo yo Reprogramación de acceso Aquí no creo que entre Con el frío ¿Vale? Acceso al conducto Vale Todo oscuro ¿No? Con mucho cuidadito Vale Yo espero que no me salga Aquí ahora ¿Eh? Vale A ver Venga Y ahora para abajo Vale Batería para la linterna Aquí hay batería Para la linterna No estoy usándola mucho Pero bueno Ya habrá sitios Muchos más oscuros En los que sí Tenga que usarla Si esto tiene pinta De ser un arma ¿Eh? Espera 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 A ver Esto es algo Esto es algo Nada Nada Vale Tengo que ir Espera Es Cállate Hostia ¿Qué es tu puta madre? ¿Qué es tu puta madre? ¿Qué es tu puta madre? Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Lo tengo encima ¿Eh? Joder Puto bicho De mierda Vete a tomar Por culo Qué asco Tío Vale Yo hacia No tengo que ir Vale Es Aquí Pero Tendré que dar Toda la puta vuelta ¿Eh? Vale A ver Señor Medical Office Vale Es aquí ¿No? Vale Cogemos Esto Y con mucho Cuidadito Sin hacer Ruido ¿Eh? Sin hacer Ruido A ver Conectarse Al servidor Yo espero que no me mate Ahora O sea Que no venga a matarme El hijo puta Declaración del informe ¿Vale? Coño Joder Soy Lingard Oficial superior De enfermería Estación Sebastopol Quiero ¿Qué lo quiero? ¿Qué quiero? Venga Di Quiero ¿Qué quiere? Coño ¿Qué quiere? O sea De ring De que he sufrido Coacciones En lo referente Al trato Del paciente Cero Cero Dios Que necesitaba Ayuda No sé Qué tipo De parásito Era el que La había Infestado Pero Le había Plantado Algo Dentro Siento Mucho Jamás Pensé Que O que Ocurriría Lo que Ocurrió Vale Hay algo Que no entiendo Vale Un pequeño Pause Vale Un paréntesis Hay algo Que no entiendo Y es Una Civilización Tan avanzada Como para poder Hacer viajes Galácticos Vale O viajes Espaciales Y Y sabe Que Bueno Lo primero Es que Tiene que Tener Una Una Maquinaria Jodidamente Bestial De medicina Vale Porque Es imposible Avanzar Mucho En una Tecnología Pero en otra No sea Tú puedes Viajar Por el Espacio Pero no Tienes Suficiente Tecnología Para Para curar Por ejemplo El cáncer Vamos a suponer Vale O Para hacer Radiografías Más Precisas Entonces Si tú Sabes Que una Persona Tiene Un parásito Dentro No sabes Que parásito Es No sabes Cómo se va A desarrollar Y no sabes Si va a ser Un peligro Lo más normal Es que tengas Una habitación Para controlar Eso Vale O sea Para controlar Lo que pueda Pasar Y que Y que se les escape De las manos Tan fácilmente Me parece Absurdo Os lo digo En serio Me parece Absurdo Más piezas Más piezas Está abajo Está abajo Lo he visto ya andando Ha bajado El puto De este A ver Voy a darle un momento Aquí No aquí no Aquí Para ver si puedo Crear algo Mira Pociones curativas Bueno Solución curativa Vale La creamos Bien Y cogemos Mira Mira Está ahí Está ahí Está ahí Lo sabía Que había bajado Lo sabía El hijo puta Vale A ver Busca un botiquín Vale Hostia Es un muerto Vale Yo supongo Que tendré Que ir Tendré Que salir E ir Para acá Dar la vuelta Por aquí E ir Para acá Vale Porque por aquí No creo que haya Caminos Vale No creo que haya Caminos por aquí Este parece El camino más recto Hacia allí ¿No? Vale Pues nada Pues vamos para allá Está aquí El hijo puta Voy a esperar Voy a esperar Está quieto Joder Es que no quiero salir Viene otra vez Para acá El cabrón Tío A ver Está quieto Está quieto aquí Está quieto En la puerta El hijo puta ¿Veis? Vale 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 un segundo A ver Aquí se ve Para guardar partida ¿No? ¡Ay! ¡Coño! ¡Tu puta madre! ¡Cago en tu muerto! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado Con su puta madre! ¡Joder! Vale Pues no puedo guardar partida Sus muertos Vamos Ya podía haber cogido Ahí al alien ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ábrete! ¡Hija puta! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Me cago en tu muerto! ¡Ay! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Mira el cabrón! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Ah! 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 ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Pero cómo... ¡Pero cómo coño salgo yo de ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Vale Mira Esto ya Tendría que haberlo activado aquí Digo yo ¡Vamos! Vale Arderla aquí ¿Vale? Activar Ahora sí ¿No? Vale Activamos Activamos Bueno Ya por lo menos Lo hago más rápido ¿Vale? Pero Rápido Pero con cuidado ¿Vale? ¡Hostia! Vale Cogemos esto Me ha pegado ahí Una bofeta de frío Vale Esta caja por aquí A ver Vale Me cago en su puta madre El bicho este Tío No sé Coño Insértate No sé Eh Si Si antes de leer Bueno Antes de ver el vídeo Puedo guardar la partida ¿Vale? Yo creo que sí Que puedo guardar la partida El conducto Pepepepepepepepe Samuels Hay una tal Lingard Oficial superior de enfermería Creo que en su despacho Podré averiguar Donde lo guardan todo Buena suerte Ripley Intenta darte prisa Uff Bueno ya más o menos Me sé el camino Tampoco pasa nada No No voy a encender la linterna Para gastar El hijo puta del alien Tío Es que Joder Es que Ahí yo no sé Cómo puedo escapar Eh Vale A ver A ver aquí ¿Qué hay? Vale Aquí puedo Quizás Darle Vale A ver Este camino Ah Vale Este va por aquí Vale Pues tendré que coger Por aquí ¿Vale? Tengo piezas Al máximo A ver Voy a cazar Un momento Y voy a craftear ¿Vale? Bueno craftear Un mojón para mí Craftear Porque no puedo craftear Nada Emisor de sonido Aquí no hay nada Vale Tengo que tirar Por aquí ¿Vale? Espera Coño ¿A este lo he registrado? No Ha bajado Ha bajado Ha bajado Ha bajado Ha bajado Ha bajado el cabrón Vale a ver A ver si no me mata Vale Yo espero que no me mate Mantén entrar para omitir Vale Me voy a tomar por culo de aquí Vale Lo he mandado bastante lejos ¿Vale? Vale Ahora tengo que tirar Para acá Aquí Vale Aquí para esconderme Aquí no puedo ¡Eh! Puta madre Aquí para esconderme Sí, ¿no? Vale Aquí supongo Que habrá un Algo, ¿no? Espera Voy a revisar Bueno Voy a esconderme Mientras reviso ¿Vale? Voy a esconderme Mientras reviso Yo estoy aquí ¿Vale? Aquí hay una puerta Que está sellada Aquí hay unas escaleras Que me pueden llevar Hacia aquí ¿Vale? A ver Eh... Cambiar la cubierta Vale Estas escaleras Me pueden llevar Hostias Es que va a estar Complicado A ver Voy a revisar Primero la habitación Esta Y después voy Para la escalera ¿Vale? Vale Encuentra la tarjeta De acceso ¡Qué mierda de tu puta madre! ¡Luis! Tu puta madre Ya está aquí abajo El cabrón Ya está aquí abajo El hijo puta Enfermeros sintéticos Operan en estas instalaciones Si prefiere que le atienda Un humano Comuníquenoslo Vale Tengo que salir por cojones ¿Vale? Pero me da mucho coraje El El Mira Ahí está 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 Ahí 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 lo veis Lo veis Vale No vengas para acá Que no me has visto ¿Eh? Vale Vale a ver ¿Dónde coño está la puta mierda esta? Tengo que encontrar La tarjeta de acceso A las salas Del centro médico Vale Pero ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Vale Ya se ha metido dentro El hijo puta El hijo puta Molotov Bien Guardamos Guardamos Bien Que no me mate Por favor Que no me mate Mientras estoy guardando Que me cago en tu su puta madre Vale a ver Código requerido ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¡Métete hijo puta! ¡Sus muertos! Código requerido Para la llave esa ¿Vale? Va dando vueltas Va random Por aquí Va dando vueltas Me va a pillar Me va a pillar Doctor Alingard Soy Ransom ¿Me recuerda? Cállate Hostias Vale a Gus Se ha metido por ahí Menos más Menos más ¿Dónde coño está el puto código? Vale espérate A ver ¿Dónde está el puto? Voy a ir para la escalera Voy a ir para la escalera ¿Eh? Hay que estar por aquí La puta escalera Vale espérate A ver Joder que estrés Joder que estrés Vale por aquí Esta es la vuelta ¿Vale? Tiene que estar por aquí Esto Puta madre Que está ahí 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 El centro médico San Cristóbal Le recomienda el seguro médico Se ha metido por aquí Por el conducto este Tarjeta de acceso requerida Me cago en su puta madre Es que sin una cosa no puedo Es que sin una no puedo la otra ¿Vale? Es que no sé ¿Qué hago coño? ¿Qué hago? A ver Actualización y código Vale 2505 Vale, vale, vale A ver Bien Samuels Voy para allá Espera, espera, espera 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 Porque va a salir aquí Va a salir en esta habitación Seguro, verá Es que me lo estoy oliendo Con su puta madre A ver ¿Dónde coño está el guarda? El, la ves Este es Vale Tengo que Ir otra vez a la habitación esta Guardar partida O no O está aquí la de guardar partida ¿Vale? Voy a guardar la partida A ver Ah, no, mierda Está aquí lo de guardar partida Si está aquí Porque aquí fue donde explotó la mierda esta No Voy a ir directamente hacia La puerta ¿Vale? No voy a ir Su puta madre Vale, espérate ¿Hacia dónde tengo que ir? Vale Tengo que ir Vale, tengo que ir para abajo Tengo que ir para abajo Porque aquí no se ve ninguna puerta ¿Vale? Aquí sí Aquí se ve puerta ¿Qué coño? Eso es un Ah, no, hostia Eso es un Un tío Pues nada Pues si Aquí no creo que Que baje el alien ¿Vale? Porque si no Sería ya demasiado Hardcore ¿Vale? Vale Tengo que ir Bueno, aquí hay una puertecita Podemos investigar Eh, eh, eh Vale, me ha visto el tío Y no me ha hecho nada ¿Vale? O sea Podemos investigar Hostia, pero que Puta madre Puta madre Muerto Muerto tío Del bicho Cabrón 25-05 25-05 Vale Una vez que lo No entiendo No entiendo tío Que me ha visto Agachado Hijo puta Y no Y no me ha visto O sea, no me ha hecho nada ¿Eh? Ha bajado Ha bajado Ha bajado Ha bajado Vale Yo tengo que ir Para acá Investigar esto Vale A ver si hay algo de luz Y después ir para acá Arriba Voy a esperar A que salga El tío este de aquí ¡Ey! ¡Tu puta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡Que es tu puta madre! ¡Coño! Me cago en su muerto Ya vamos Dios lo juro tío Dios lo juro Es Es insufrible Tío Es insufrible Bien Estoy viendo Que el juego Voy a tardar 800 años En terminarlo Lo estoy viendo Hijo de puta Hijo de puta Puto alien De mierda Tío Puto alien De mierda Vamos Coño Coño Tengo que ponerme A tomar por culo Para cogerlo A ver A que vas aquí Otra Lo sabía Hijo de puta Y yo Y yo A ver A ver Es que A ver Es que no puedes A ver Es que no puedes ser Tío Es que no puedes ser A ver Yo entiendo Yo entiendo De que el alien Tenga que perseguirte Para crear un poquito De De A ver De suspense De miedo De tensión Pero Joder Es que es Omnipresente El puto Alien Es Omnipresente Tío Por lo menos Si hago ruido Que aparezca Pero no que A cada paso que doy Lo tengo al puto alien Oliéndomelo El mojino Vamos Es que me está oliendo El puto culo Está ahí quieto Mira El hijo puta está ahí quieto Venga Ahora me está esperando A que yo vaya Que asco Tío Es que no puede ser Vale Aquí Si está lo de guardar La partida Vale Me había equivocado yo Así que en cuanto salga Guardo partida rápido Y así me ahorro El tener Que pasar Este maltrato Maltrato Más rato Viene 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 Putario Es que lo escucha Muy cerca Tío Es que lo escucho Muy cerca Es que lo escucho Muy cerca Tío Vale Ya está Venga Yo no sé Si el cabrón Este Tendrá Este sitio Es un caos Samuels Su puta madre Tío Tío El Puto cabrón Este Tío A ver, vamos a ponerlo por aquí Ahora Al hijo puta este que está ahí dando vueltas Como si estuviera en su puta casa No le pasa nada Ahora yo que voy en plan Si giro como un puto ninja A mí sí, a mí sí me persigue Y me da casa, vamos Joder A ver, por aquí hay escotillas Pero esta no ¡Eh! ¡Tú! 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 Está aquí el hijo puta, está aquí detrás Espera, espera, espera Espera un segundo, espérate un segundo Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea Vale, ha visto al tío, eh Ha visto al tío, vale Tengo que ir Por ahí recto, pero para allá Bien, cárgatelo Bien, hombre Vale ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Joder! ¿Qué coño? ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Suena? ¿Qué coño? Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de ataque Vale Ahora vendrá para acá Vale, ahí parece que hay un de estos de cerrado automático, vale Bueno, cerrado para pulsar Voy a esperar un par de segundos Un par de segundos no, van a ser cinco segundos, vale Hasta que se me pase Hasta que el ojete vuelva a su tamaño normal, vale Porque ahora mismo lo tengo apretado Vamos Yo en vez de peerme, silbo ahora mismo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hostia Ha sido muy bueno El lanzamiento que he hecho De pegar en la esquina E irse para la izquierda Vamos, que lo he hecho de chorra Pero bueno ¿A que salgo Y me lo encuentro de cara? Vale Vale, por aquí no puede bajar, ¿no? Eh, tu puta madre ¡Ah! ¡Eh! Me lo encuentro de cara Como un puto gilipollas El puto alien, tío Dame un... A ver Quiero un tanque, tío Quiero un puto tanque Pa' reventarlo Pero vamos Hijo de puta ¡Qué asco, tío! Oye, ¿en serio, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En la colonia? ¿En la colonia o algo? Yo que sé El perfume No sé Mira, mira, mira Otra vez, aquí yo Venga, mátame Ya, venga Ya, mátame, tío No es normal No es normal, tío ¿Y estos siguen vivos? A ver Ahí, por aquí No es Ah, es por aquí Vale, sí, sí Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Es por aquí No, no Es aquí, es aquí, es aquí Espera ¿Y aquí? A ver ¿Aquí no se puede guardar o qué? ¡Coño! ¿O qué? A ver, aquí tiene que haber un botiquín o algo, ¿eh? Vale, 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 vale Estamos en la estación de tránsito Estación de tránsito Me cago en su puta madre Vale, vale, vale Ahora Necesito guardar, ¿vale? Este es el icono de guardar Y aquí Joder, es que Para llegar aquí otra vez Voy a tener que ir por esta puerta Por esta Por esta Por esta Y ya llego a Vale Ahí está el bicho Me voy a coger El Emisor de sonido Espera, a ver ¿Puedo crear otro? ¿Puedo crear otro? Vale No se para la acción, ¿vale? No se para la acción Aunque yo esté creando O sea, eso Joder Vale Ahora tengo que ir para allá A ver ¿Y la R? Vale Tengo que ir otra vez Para atrás, ¿no? Hacia el ascensor Tengo que ir Soy un ninja No me ves Las balas de pistola Me importan un carajo Ahora mismo, ¿vale? Lo que quiero es guardar Vale Pues bien Aquí se va a quedar el vídeo de hoy ¿Vale? Hemos avanzado Muy poco Muy, muy, muy Poco Pero es que Estoy ya hasta los huevos ¿Vale? Llevo ya Una hora Diez minutos ¿Vale? Jugando Una hora Y diez minutos El alien Está Súper roto ¿Vale? Pero súper roto No es normal Que te aparezca Adelante Que vayas En sigilo Y el puto Vale Cuando he ido corriendo Lo entiendo, ¿vale? Porque si hace ruido Te tiene que Tiene que saltarle el alarma Y perseguirte Pero que tú vayas En sigilo Y te aparezca O andando, ¿vale? Vayas andando Y te aparezca en tu puta cara Y encima Que Que tú estés escondido Antes de Antes de que aparezca el alien, ¿vale? Tú estás escondido En una taquilla Mata A un tío Mata A otro Mata A otro Y ahora Porque al tercer tío Lo mata cerca tuya Ya sabe dónde estás ¿En serio? Cuando Cuando de hecho Después Me vio de cara Salí corriendo Me escondí en una taquilla Y ya ahí Vamos Ya ahí no me vio Está muy mal Hecho el sistema De detección Del alien ¿Vale? Está muy mal hecho El sistema De detección Para mi gusto Tendría que salir En momentos puntuales O sea En momentos puntuales Donde tú Haga ruido Donde tú La cagues ¿Vale? O donde O donde el juego Se pueda permitir Sacarlo Porque Porque sea una Una introducción Al alien O porque haya enemigos O porque tú tengas Un tiroteo Contra enemigos Y salga el alien Cosas así Pero que salga El alien De gratis Porque el juego Se llama alien Por eso Alucinante Vamos Este juego Este juego Os lo digo en serio Me va a costar La misma vida Terminarlo Me va a costar La misma puta vida Terminarlo Es horroroso Vamos Pues nada chicos Voy a descansar Un poquito Porque Tengo el ojete Ya suelto ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Adiós